Música Música Independientemente de la rama de donde venga un profesional es muy importante capacitarse en gestión de proyectos. Un profesional que logra una maestría en gestión de proyectos va a sobresalir entre todos los profesionales y también, por supuesto, va a estar mucho mejor capacitado para hacer proyectos exitosos. Este networking es el inicio de estas actividades que todos los años vamos a tener y que busca que nuestros egresados se reencuentren y realmente puedan establecer una comunidad de profesionales que han estado en nuestras maestrías de Project Management y en nuestra maestría de Tecnología e Información y que sepan que siguen perteneciendo a la familia de San. Cuando uno se presenta como alumno, ex alumno de San, como que las puertas se abren y siempre encuentras a ex alumnos trabajando en muchos sitios donde uno se desarrolla. La networking me ha servido para solucionar un problema de mi empresa. El networking me pareció súper interesante encontrarme con mis amigos después de mucho tiempo, encontrar con nuevos amigos porque de verdad hay gente que de pronto no sabía que estaba en la misma maestría o en TI y sobre todo lo importante poder ver el tema de los proyectos que nosotros manejamos y los proyectos que ellos manejan. Entonces poder intercambiar conversaciones, experiencias y demás y para futuros encuentros. Me pareció muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!